Muy buenos días a todos, agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan y que siempre están atentos a lo que ocurre tanto en la Secretaría de Turismo como en el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. Agradezco a la ciudadanía de Huascalientes siempre por su apoyo y solidaridad. El día de hoy estoy aquí para darles un aviso importante, histórico, que sienta un precedente y cambia realidades, ya que vivimos un momento en el mundo que debido a la pandemia vino a cambiar nuestra forma de vivir, de convivir e inclusive de festejar, en específico para nosotros, nuestras tradiciones. Es por eso que atendiendo la prioridad que nuestro gobernador Martín Orozco ha manifestado siempre respecto a que la salud de la gente es primero y apegándonos a los lineamientos que nos marcan las autoridades de salud, tanto estatal como federal, hemos tomado la decisión de cancelar la edición 192 de la Feria Nacional de San Marcos. Esto para asegurar la salud integral de todas las personas de aquí de Aguascalientes, de México y del mundo. A partir del día de hoy, todo el equipo del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos estará trabajando para que la próxima edición sea la mejor de la historia de Aguascalientes. Gracias por ver el video.